Hola amigos sean bienvenidos a un nuevo video en esta ocasión estamos si ante otro video de rank up estamos en el rango 4 número 26 si no me equivoco ya tenemos los recursos ok de hecho todavía no he hecho ni siquiera la misión de incursiones terminado temporada voy a poder subir a otro obviamente y pues por lo pronto tenemos para subir un luchador ok también tenemos la misión de subida de nivela y está activa actualmente por lo tanto vamos a aprovechar a hacer esta misión mientras subimos a nuestro luchador rango 4 ok bueno tenemos varias opciones varias opciones chavos muchísimas de hecho de las cuales está warlock long shot omega red arcángel y creo que ya creo que de esos cuatro amigos vamos a agregar a va tenemos esos cinco luchadores chavos que queremos subir a rango 4 warlock sería una muy buena adición a mi equipo chavos porque pues warlock rango 4 vaya vaya que me ha dado derrotas cuando me enfrento a él en los backgrounds es increíble uno de los mejores defensores y atacantes en todos los metas sirve y sobre todo porque la gran mayoría de las personas usa voluntad por lo tanto tener en a poder te deja de generación alto voltaje entonces hay muy pocos muy pocos counters que puedan funcionar muy bien contra él entonces él sería una buena una adición a mi equipo de 4 de rangos 4 de 6 estrellas omega red obviamente es increíble uno de los mejores mutantes hoy en día todavía lo tengo por 200 también entonces sería se agregaría muy bien y se acoplaría excelente a mi equipo sobre todo porque solamente tengo un rango 4 nimrod ni se diga es increíble para mí el segundo mejor tecnológico de los seis estrellas solamente por debajo de fantasma porque pues fantasma digan lo que digan fantasma sigue siendo la reina de los luchadores tecnológicos y si es ser una buena adición lo único que no me gusta tanto es que solo lo tengo por 80 si bien no necesita estar por 200 ya por 80 es una muy buena singularidad no sé si subiría a nimrod primero entonces otro luchador que me gustaría subir sería longshot longshot lo tenemos ya por 200 de hecho está rango 3 le metimos bastantes piedras porque se beneficia bastantísimo y en la siguiente temporada en el nodo de fuerza bruta va a ser increíble defendiendo y también atacando longshot porque porque va a haber un nodo de lucha o vuela entonces cada 12 segundos si te encuentras lejos vas a ganar un imparable y si te encuentras cerca el defensor va a ganar el imparable pero longshot recuerden que tiene una habilidad de poder robar lo que es las mejoras de imparables y las mejoras como tal entonces si podría llegar a ser un increíble defensor ok entonces ese es el motivo por el cual estoy pensando en subirlo a rango 4 y también el último de los que mencionamos sería arcángel chavos arcángel como ustedes saben arcángel por lo general yo lo termino baneando en los en los bodygrounds porque lo tengo en rango 3 y odio mucho las peleas de las peleas de suerte todas las peleas que tengan que ver con la suerte las odio pero es una realidad que arcángel hoy por hoy sigue siendo increíble sobre todo contra luchadores que no son inmunes a hemorragia ni veneno arcángel es una de las mejores soluciones entonces redoble por favor chavos después de escuchar un poco esto quien ustedes creen que va que voy a subir a rango 4 déjenlo en los comentarios a ver si le atinan al que le atine le voy a dejar su corazoncito ya lo saben y pues ahora si chavos el ganador el ganador del próximo rango 4 arcángel amigos si arcángel dos rangos 4 mutantes back to back prácticamente chavos se lo ha ganado a pulso es el momento de cambiar nuestra estrategia estrategia de bodygrounds ya no lo vamos a banear nunca más ahora ya va a estar dentro de nuestro deck es un luchador que durante estas 6 temporadas en los bodygrounds ha sido increíble una de las mejores opciones entonces si es es un luchador que me va a servir bastante bueno ahora vamos a reclamar hizo mutante tengo igual estoy reclamando esto porque tengo bastantes hizo que se me está caducando entonces tengo que venderlo o subir de nivel algún luchador no entonces si mil 21 wow no me esperaba que fuera a subir dos rangos 4 back to back mutantes amigos después de tener 0 ya tenemos 2 que increíble no que increíble vamos a ver yo creo que con esto ya lo logramos si hasta nos pasamos nos pasamos reclamamos más de lo que debimos haber hecho 55 listo amigos rango 455 le voy a meter unas cuantas piedras si bien él no necesita estar tan duplicado igual no está de más tenerlo luego le voy a meter unas cuantas piedras por ahí y pues sí chavos wow increíble se lo esperaba se esperaba que se hubiera arcángel a rango 4 les digo fue de última decisión porque el que casi ganaba el rango 4 era longshot entonces por lo tanto ya tenemos hacemos un recuento de luchadores 5 luchadores científicos la mole el silver negativo escorpión y antorcha hábiles también tenemos 5 nick fury cork shang shi valkyria kim pin muy buenos chavos mutantes ahora con arcángel que se agregó al equipo ya son dos arcángel y kitty bryde cósmicos también tengo 5 hércules que está maxiado silver surfer hulkling y cosrider cósmico y galán tecnológicos solamente 3 el infamous iron man por el prestigio que lo subimos spider man stark y fantasma y la clase que tenemos más y pudo haber sido siete luchadores doctor doom tigra mollo diablo rintra y wong y bueno amigos estos son todos mis luchadores tanto rangos 4 como rango 5 y pues sí vamos subiendo poco a poco la cuenta se está poniendo más mamalona así que pues bueno chavos esto ha sido todo por el vídeo ya saben que si les gustó pueden dejar su like suscribirse si no lo han hecho y activar la campanita de youtube para que les avise cada que yo suba vídeo y ahora sí sin más yo me despido nos estaremos viendo luego cuídense mucho bye